Desde Saguayo, señor, es el mejor reportero, lo he visto y lo reitero, por su incansable labor. Transmite aquí arriba, y al rato lo hace abajo, todo un hombre de trabajo, que no le guste el relajo. Es fiel a lo que promete, lo comprobé en San Felipe, le otorgaron su diploma, en honor a su personal. Me encantaron sus videos, del Panteón Municipal, porque pude darme cuenta, donde está mi familiar. Palomita de los campos, únete al gallo cantor, para que desde Saguayo, siga siendo el mejor. Siga siendo el mejor, siga siendo el mejor.